Y por qué seguimos haciendo historia, somos los aires del Pacífico, sin límite. Y por toda la gente carnavalera, allá hasta Huesocibo, Puebla, y hasta la Ciudad de México. Y echen a los carnavaleros el corazón, para que se escuchen racistas las trompetonas. Y por qué seguimos haciendo historia, somos los aires del Pacífico, sin límite. Y por toda la gente carnavalera, allá hasta Huesocibo, Puebla, y hasta la Ciudad de México. Y echen a los carnavaleros el corazón. Para que se escuchen racistas las trompetonas. ¡Suscríbete al canal!